DJ Nico Dovergue Ando buscando mones, por tu palo me ando enfocado Traguito de jintones, como el brillo colorado Es que yo soy un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota mucho humo Ando buscando mones, por tu palo me ando enfocado Es que yo soy un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota, bota mucho humo Mami, es que yo soy un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Es que bota, bota mucho humo Pero es como yo, tal, así que no es que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, bebé, que nos vemos Tú y yo, haciéndolo Dime, bebé, qué vas a hacer, imagínalo Ando buscando mones, por tu palo me ando enfocado Un traguito de jintones, como el brillo colorado Ando buscando mones, por tu palo me ando enfocado Un traguito de jintones, como el brillo colorado Ando buscando mones, por tu palo me ando enfocado Un traguito de jintones, como el brillo colorado Ando buscando mones, por tu palo me ando enfocado Un trabito de Gintone, un bequillo colorado Me hallo fashion, rico huele Está suavecita, she likes hombres y mujeres Rosadita, pussy rosadita Las fiestas en el ADN Y ahora hay abajo como el techo de la cayene Es vegana, solo creepy, rico huele Si son las uñas, rosaditas Me habla bonito y rico huele Y ahora todos tiran beef Yo los vi son más de dos Pero son los tramanitos, trapez, mi negro en prisión Rablo son tus putas trapez Mi equipo tumbando el club Tumbando el club, ay 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 Ella es friki donna En la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella razona Lo hace del padillo mirándola por pola Cualquiera detona En esa zona es la matadora Le gusta el invento, rápido o lento Mami tú lo sabes que eres tía y sediento Mami díle lo que tú quieres, tú pensas bien yo Ella es friki, no quiero tener criqueta A menos que pasela decir Que solo te llamas esa noche Se sienteme honey Que no te peleas, duermes contigo Hasta que llegue la money Let's go for money Friki donna Nunca se quita, nunca se cansa Siempre te la encerrona Toca lectura con su cintura Provoca mi hormona Deja más otras las posiciones Y se la saben todas Friki, friki, briki, briki, briki Por eso friki, friki, briki Friki, friki donna Dale friki donna Dale friki donna Por eso friki, 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 friki Friki donna Se si friki donna Oya chiquilla Se está entorno y yo está tocando A la envidia Yo quiero que sigan Estate quien espabrilla Mira la fama tú haces maravillas Eres sencilla Yo soy chula cuando quie la pila Yo me la pongo a sobrar rodillas Ella es la tibia, ella es la tibia, ella es la tibia Me gusta el lento, también a la mujer Ella es la tibia, ella es la tibia, ella es la tibia Ella es la tibia, ella es la tibia, ella es la tibia Ella es la tibia, ella es la tibia, ella es la tibia 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 ¡Esta es Friki! ¡Friki Tona! ¡Oh, no! ¡Esta es Friki! ¡Dale a Friki Tona! ¡Por eso Friki, 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 Friki Tona! ¡Esta es Friki, 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 Friki Tona! Hoy tengo ganas de pegarme la combo sin novio Esto mañana subamos los parlantes y explotemos la ventana Hoy tengo ganas de hacer lo que se te den las ganas Hoy tengo ganas de pegarme la combo sin novio en su mañana Hoy tengo ganas de subir los parlantes y exploten la ventana La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te loco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show para darte en privado Si a vos te interesas, yo quiero que no te desas Oh, eso es lo que sea, te desas No besamos fezos por fezos Como te invito a sentir No te desas Yo tengo un show para darte en privado Si a vos te interesas Si no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te loco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero esta noche Quizás, nos desamamos piezas por pieza Como terminarás ya sin pieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el polvo, hiciste el show o estaba solo Con la cámara prendida, nos sentimos como postas Soy tu fan, por bombear uno de fans Pa' que todos puedan ver, lo rico que me comes Me atrapas en cuatro horas, con tu MWP No mueras en tu lugar, no tenemos que creer Nos jugamos, jeter Si no salís de mi casa Ah, ah, got it Ah, ah, got it Ah, ah, got it Look up, look down, got it Ah, aah, got it Are you okay, okey Ago Oh, 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 oh oh, oh I'm out, oh, oh, oh oh, 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 oh oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 DJ Nico Domergue.